Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes. Te saluda Luis Font. Muy contento de que están todos aquí el día de hoy. Tenemos ya casi 50 personas que están en este poderoso webinar. El tema del día de hoy va a ser cómo estas tres personas han reclutado 392 personas distribuidores a nuestro negocio en 12 meses. Estoy aquí nada más y nada menos con la famosa Ada Limas, la famosa Yadira Monroy y aquí también con el famoso Héctor González, experto de venta, cierre, es autor, conferencista y es nuestro invitado especial. Estoy bien contento, vale, la verdad que estén todos aquí con nosotros. Estoy muy entusiasmado. Vamos a saludar a todas las personas que están aquí como panelistas el día de hoy. A Yadira, Ada, Héctor, por favor, aquí en sus micrófonos unas palabritas. Yadira, ¿cómo estás? Bien. Hola Luis, pues muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo este webinar con Ada Limas y con Héctor González. La verdad es que estoy muy emocionada de compartirles esta información que la verdad fue un webinar de sorpresa porque nos dimos cuenta que teníamos que compartir esta información y pues aquí estamos, ¿no? Felices, felices como siempre. Sí, definitivamente aquí bien contenta y por eso es que siempre estás bien contenta porque estábamos hablando el otro día y yo ya diré cuántas personas has patrocinado tus 72 personas y yo no puede ser. Dios mío, vienes a millón. Pero Ada Limas, hola, ¿cómo está? También otra producer de nuestra plataforma. ¿Cómo estás, Ada? ¿Bien? Yo súper feliz, Luis, de estar acá. Qué bueno. Estoy muy, muy contenta. Sí, sí, bien contenta y bueno, y a entregarle a todas estas personas lo que nos están pidiendo. Entonces, email que uno recibe de personas que, pues, que quieren este este conocimiento. Pues mira, aquí estamos. Fantástico. Te voy a entregar todo esta noche. Fantástico. Bueno, ya yo tengo casi un año, bueno, un año trabajando contigo. Tengo a lo mejor, no sé, seis, siete meses trabajando con Yadira, pero yo siempre las veo a ustedes contenta. Nunca las veo de mal humor, enojada, no se quejan, no señalan, pero qué bueno. Siempre con esa actitud formidable, fenomenal. Y también tenemos nosotros aquí a nuestro invitado especial Héctor González. Yo lo conozco personalmente porque él aquí, aquí está en Los Ángeles. Es un gran mentor, es un gran capacitador. Las grandes empresas estadounidenses en los aquí en los Estados Unidos de la Venta Directa, de los negocios multinivel, lo contratan a él para capacitar y desarrollar líderes en su organización. Una persona muy habilidosa, con muchos conocimientos. Héctor, ¿cómo estás, caballero? Excelente. Estoy contento, feliz de estar aquí con ustedes y, bueno, interesado en conocer cuál es el secreto para para reclutar o para patrocinar 392 personas en 12 meses y también compartir con todas las personas que están en este webinar cómo ellos pueden lanzar su marca personal para poder patrocinar personas con su multinivel. Así que estamos muy contentos con la información que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Fantástico. Porque le acabo de dar en el clavo, Héctor. Aquí lo que nosotros queremos hacer es educarte, enseñarte cómo es que tú también lo puedes hacer, cómo puedes ser más efectivo, puedes ser más productivo en tu negocio multinivel, utilizando las herramientas que hay disponible ahorita para todos nosotros. En muchas ocasiones es prácticamente gratis. Tienes que aprovechar esto. Es un sistema que nosotros no lo inventamos. O sea, esto nosotros lo copiamos, nos lo enseñaron a nosotros. Ahora estamos en una posición para poder enseñarte a ti. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Es ayudarte. Vamos a empezar ahorita entonces con el webinar. Mi nombre es Luisón. Si no me conoces, mi nombre es Luisón. Yo vengo de la venta directa. Tengo mucho tiempo en la venta directa. Me gustaría decirte por qué yo empecé. Ingresé de la venta directa. Ingresé porque bueno, en el 2003 estaba yo en una situación. Bueno, déjeme decirte, déjeme contarte mi historia. Yo vengo de una familia donde mi papá es militar, mi mamá es maestra, no son mentes empresariales y yo escuché toda mi vida. Luis, estudia para que consigues tú un trabajito, ganes un dinerito, compres tu casita, tu carrito, tengas tu dinerito y lo hice y conseguí empleo. Y después de 12 años ya estoy casado con una bella familia, Alejandra, los dos niños. Anda para Facebook para que veas todas mis fotos rodeado de abundancia. Vivo en Los Ángeles, rodeado de abundancia, rodeado de oportunidades o rodeado de dinero, verdad? La familia Fon, es decir, nosotros cuatro viviendo en escasez, viviendo en escasez. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengo dinero para nada, no me alcanza. Al final del mes tengo 30, 40 dólares. Yo me recuerdo muchas veces que yo me casé con Alejandra y no había dinero para pagar la cuenta del teléfono. No había dinero para pagar la cuenta del teléfono. Yo me recuerdo ese día que yo dije, Dios mío, qué es lo que estoy haciendo? Cómo me pude yo traer esta mujer a mi vida para pasarla? No sé, por estas experiencias tan desagradables y es la razón por la cual ingresé a la venta directa. Lo hice de una manera presencial, pero entré con todos los hierros. Yo no vengo a jugar el vendedor. Yo no vengo a pretender del distribuidor, a jugar a la venta directa. Yo vengo aquí. Es a ganar dinero. Pero me di cuenta rápidamente que mucha gente me decía, Luis, tú tienes que ser un líder y tienes que tener una visión y tienes que ser esto y tienes que hacer esto. Es decir, me decían la persona que yo tenía que ser para conseguir el éxito. También me decían las cosas que yo tenía que hacer para lograr el éxito. Muy bien. Pero cuando yo preguntaba, cuando yo preguntaba, oye, ¿cómo se puede hacer el trabajo? Nadie, 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 nadie me podía responder. Nadie me podía responder y eso me traumatizó. O sea, yo hablo de esto es a cada rato y es la razón por la cual yo decidí enfocarme en la capacitación, en el desarrollo, porque mi propósito es ayudar a la gente. El negocio es ayudar a la gente y si no tienen conocimiento y si no tienen habilidades, es como intentar pilotear un 747 sin ser piloto. ¿Qué va a pasar? Se van a estrellar toditos. Es como tratar de operar un paciente sin ser médico. ¿Qué es lo que va a pasar? Una experiencia desagradable para el paciente y para el doctor, para ti también. Bueno, que no eres doctor, ¿verdad? Entonces, cuando me enfoqué en el desarrollo, en la capacitación, es cuando empecé yo a ver estos trofeos. Hoy en día, mira, estoy yo con la compañía, con la plataforma de Guasanga, que es una escuela de la venta directa, ofrece capacitaciones, plataformas de blogging y soy ahorita el afiliado número uno de la compañía. En menos de un año estoy generando ingresos de 12 mil dólares al mes. No es para presumir, sino que mira, si vamos a hablar de que un producto es bueno, si un negocio es bueno, pues nuestras palabras tienen que estar respaldadas por nuestras acciones, ¿verdad? Y es por eso que te quiero mostrar esto porque nosotros capacitamos basado a nuestros resultados. Nosotros capacitamos basado a lo que nosotros sabemos hacer. No son conceptos o teorías, son son tácticas, estrategias que la implementamos nosotros en el mundo real y se las pasamos a las personas que quieren aprender. He patrocinado más de doscientas quince personas yo directamente y directos míos doscientas quince en el dos mil trece he desarrollado más de diez líderes profesionales. Muy bien. Entonces esto te lo digo para que entiendas que si nosotros sabemos vender, o sea, si nosotros sabemos hacer algo es vender en el internet, reclutar utilizando el internet, también presencialmente, pero ahora lo estamos haciendo en el internet. Sabemos ganar dinero en el internet y eso es lo que nosotros te queremos ahorita transmitir, que nosotros sabemos de qué es lo que nosotros estamos hablando. Muy bien. Antes de empezar a hablar con Yadira, perdón, con Ada Limas, quiero mencionar que ya estamos sobre setenta personas aquí en la sala virtual. Hay muchas personas que nos están saludando. Nos están saludando de déjame decirte de dónde, porque son de diferentes países. Eso es lo bonito de estas plataformas en el internet. Están hablando de Perú, de España, de Ecuador, de Bolivia. ¿Quién más? De aquí en los Estados Unidos. Eric López, de Yadira, Javier, desde Colombia, desde México, Inés Herrera, muchísimas personas. Colombia, Colorado, otra vez Colombia, Guatemala, Colombia, otra vez uno de los mejores mercados para los negocios multinivel. Colombia, me encanta, España, México, obviamente México, definitivamente. Estoy bien contento de que, bueno, estamos aquí todos emocionados, entusiasmados. Van a recibir mucha información, así que vayan preparándose. Quiero introducir a esta persona que es gran experta. Ada Limas es líder de esta plataforma, top producer de Guasanga, experta. Escucha bien, en la prospección, nada más y nada menos es el obstáculo más grande para un nuevo multinivelero, un nuevo distribuidor. La prospección es un dolor de cabeza. Ada es una experta. Tiene ya su marca personal online. Más de 100 personas patrocinadas. Escucha bien, en menos de un año, 102. ¿Quién hace eso? Nadie lo hace. Y ha generado más de 100 mil, perdón, 10 mil dólares en ingresos. Hacemos todo esto a través del internet. Muy bien, a través del internet. Hola, Ada, ¿cómo estás? Unas palabritas, por favor. Estás aquí, ¿verdad? Muy, sí, Luis. Estoy acá súper contenta y emocionada. De verdad que veo esos resultados al día de hoy y digo, wow, Dios mío, todo lo que uno puede lograr, ¿verdad? Cuando uno se lo propone y se compromete y consigue al mentor correcto, de verdad que sí, que estoy bien contenta. Es que muchas veces nosotros no nos quedamos a ver nuestros resultados, ¿verdad? Como que siempre estamos viendo al futuro, al mañana, no estamos viendo para atrás, pero cuando ves todo esto, tú dices, wow, si es cierto. Oye, es que sienta a dos personas a Dalimas. Es impresionante, ¿no? Demasiado, Luis. Bueno, tú al igual que yo, al igual que tú, que diga, vengo también del multinivel presencial y las personas que han trabajado el multinivel en la cancha, ¿verdad? Que lo han hecho de tú a tú ahí, saben lo que le cuesta a uno patrocinar. Bueno, cuando yo patrocinaba uno al mes o dos al mes, yo, wow, brincaba para arriba. Claro, claro. Y no estamos diciendo que prospectar presencialmente no es algo bueno. Lo tienes que hacer, se tiene que hacer. Lo único es que hay una manera correcta y una manera incorrecta. Nosotros utilizamos la manera correcta, pero cuando utilizamos esa manera correcta y lo transferimos al Internet, nos impulsamos un poquito más. Eso es lo que ella está tratando de decir. Pero tienes que aprender cómo hacerlo presencial y después tienes que transferir esos conocimientos, ¿verdad? Al Internet y ahí es cuando explotas. Así mismo, Luis, porque es que hay algo que hay que tener bien claro. Si no lo sabes hacer presencial, si lo haces mal presencial, así mismo lo vas a hacer al Internet. Si viene con ese mismo conocimiento, si lo aplicas mal en lo presencial y no tienes una persona que te guíe, no sabes cómo hacerlo, vas a hacer lo mismo en el Internet. Definitivamente. Y si yo te pido ayuda... Por eso, cuando lo sabes, cuando lo sabes hacer bien de manera presencial, pues olvídate. El Internet para ti es un brinco, es un chitado, como decimos acá. Es como un switch que tengas un carro que diga turbo, lo prendes y empiezas a volar, ¿verdad? Sí. Así mismo. Excelente. Millón de gracias. Seguimos en contacto con Ada Limas. Aquí vamos a hablar con Yaira Monroy, también es líder del equipo Dream Team Guazanga. Top producer experta en video marketing. La manera como yo conocí a Yaira Monroy es que ella capacita en lo que es video marketing, especialmente YouTube. Cuando vi los videos de ella, yo dije, ay Dios mío, ay Dios mío, ¿quién es esta persona? 72 personas reclutadas, patrocinadas en solo cinco meses. Imagínate, imagínate, 72 personas. Gracias a Dios, Yaira, que estás aquí en mi equipo. Gracias a Dios. Ha ganado más de casi ya 10 mil dólares en ingresos online. Yaira, ¿cómo estás? Hola, hola, Luis. Bien, bien, aquí escuchándolos. Estoy bien, bien contenta de estar en este webinar. Lo que dice Ada, lo que dice tú, realmente el internet pues marca la diferencia, ¿no? Es ese, digamos, ese vehículo que se necesita para realmente tener esos resultados, ¿no? Y es también muy cierto, ¿no? Realmente el hacer un negocio presencial pues te ayuda muchísimo pues a comenzar a desarrollarte en este tipo de negocios, ¿no? Multinivel o incluso cualquier otro negocio, ¿no? Ventas. Pero todos sabemos que, bueno, utilizar el internet, apalancarte del internet, bueno, pues ya es una forma de realmente poder explotar los resultados. Obviamente teniendo las herramientas correctas, ¿no, Luis? Definitivamente. Desarrollas estas habilidades que nosotros te podemos ayudar y ya vas a ver cómo. De cómo hacer las cosas presencialmente. Vienes de la venta directa y después te enseñamos cómo hacer las cosas a través del internet. Es una combinación mortal. Nos hace una clase aparte. Yadira es la razón por la cual tiene estos resultados que son extraordinarios en el mercado. Así estuvieron los Estados Unidos, ya fuera considerado una gurú con estos resultados. Así que te felicito, Yadira Monroy. No, hombre, muchas gracias, Luis. Y además de que, bueno, es un honor, ¿no? Estar con este equipo porque, bueno, es un gran, gran aprendizaje. El honor es nuestro. Olvídate de eso. Al contrario, somos nosotros los agradecidos que estás aquí con nosotros. Héctor González también es un máster de la venta directa. Está ya desarrollando su branding personal en el internet. Si tú vas a su blog, olvídese, es una, pero bueno, es una obra de arte lo que está haciendo este señor en el internet. Cuando tienes los dos conocimientos, olvídate, esto explota. Es conferencista, es autor, experto en la venta directa. Más de 500 empresarios han tomado sus cursos de la venta directa. Aquí liderazgo en Los Ángeles, aquí en California. Imagínate ahora que arrancan el internet, van a ser más de 50 mil personas, te lo garantizo. Tiene negocios también y ha generado más de un millón de dólares con estos negocios. Es bueno siempre aprender de personas que saben hacer las cosas. Héctor, ¿cómo estás? Excelente. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Creo que se nos fue. ¿Estás ahí? No, no, aquí estoy. Aquí estoy. No, aquí estoy, Luis. Chévere. Sí, básicamente les platico rápidamente mi historia. Llegué a los Estados Unidos a los 17 años con ganas de triunfar, salir adelante. Como todos los inmigrantes, cuando llegamos a este gran país, empezamos desde abajo haciendo todo tipo de trabajos. En 1995 inicié el fascinante mundo de las ventas, tocando, vendiendo de puerta en puerta. A los seis meses corren al manager de ventas porque no estaba haciendo bien su trabajo y dio una gran oportunidad para mí. Así que me armé de valor, me armé de valentía, hablé con el manager de ventas y con el gerente general les pedí una oportunidad. Así que me dio mi primera oportunidad como supervisor de ventas. Al año me promueven de manager de ventas, no por mi linda cara, sino porque estaba produciendo resultados, estaba creciendo el negocio, trayendo clientes. A los dos años me promueven como director de ventas, de ahí me voy a trabajar como manager regional para AT&T. Y en el año 2000 inicio un negocio de fotografía que gracias a Dios, con mucho trabajo, con mucha dedicación, lo llevo en menos de tres años a ventas arriba del millón de dólares. En el año 2008 inicio mi carrera como conferencista, tengo un mensaje importante que compartir, un mensaje de esperanza, motivación, liderazgo, ayudar a las personas a hacer realidad el sueño americano. Y he hecho muchos entrenamientos presenciales aquí en el área de Los Ángeles, seminarios, talleres, ahí donde tuve la oportunidad de conocerte. Pero, ¿qué fue lo que pasó con Héctor González? Que su estrategia en línea, su estrategia por internet estaba débil. Tenía un internet, tenía un sitio web que estaba estático, no tenía vida, no tenía visitas. Y dicen que no hay nada más poderoso que cuando le ha llegado su tiempo a una idea. Y fue que en diciembre, en diciembre, me contacté contigo, Luis, con Luis Fon, y empezamos fuerte con el Dream Team a lanzar esta estrategia por internet. Así que en el 2014 voy a estar fuerte desarrollando mi estrategia en internet, conquistando el mercado y también ayudando a muchos empresarios, a muchos de mis estudiantes que están en esta conferencia, en esta clase, que también necesitan estas herramientas de aprender a utilizar el poder del internet para lanzar su marca personal y también para poder crecer su negocio. Así que estoy bien contento de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación, Luis. Gracias a ti por esa introducción, Héctor. Qué bueno saber toda tu historia. Y ese es el grave problema que tenemos muchas personas, que tenemos una gran disposición de ayudar a muchas personas. Tenemos la aptitud de ayudar a muchas personas. Queremos ayudar a muchas personas. Trabajamos con una excelente compañía, excelentes productos. Pero la gente no nos conoce. Y eso es un grave problema porque vas a ver durante esta presentación que operar tu negocio de esa manera es como operar un negocio en la oscuridad. Y si uno no cambia y empiezas a modificar tu negocio, si no lo haces, estás condenado a desaparecer. Te lo garantizo. Tarde o temprano vas a tener que salirte de tu negocio porque no vas a tener resultados. Mira, aquí en la venta directa nosotros sabemos que el negocio eres tú. No es tu compañía multinivel o de la venta directa. El negocio no es Guazanga, Pachanga, Herbalife, Organo Gold, Royal Prestige. El negocio eres tú. Las empresas solamente son un vehículo. Es una herramienta que nos va a ayudar. Vamos a apagar los micrófonos para que no se escuchen los sonidos atrás. Pero aquí lo que quiero que entiendas es que tú eres el negocio. Eso es bien importante que lo entiendas. Entonces, ¿qué pasa? Y este es el problema que tenía con yo cuando inicié, que Luis Fon ingresa a la venta directa. Estoy haciendo todo presencial. Me está yendo bien. Estoy ganando dinero. Tardé seis años, pero empecé a ganar más de 35 mil dólares al mes. Tardé seis años. Gracias a Dios, los primeros 12 mil al mes lo hice en menos de 12. Ok, pero estoy trabajando duro, tengo conocimientos, tengo habilidades, soy un experto y soy famoso y la gente me conoce en mi casa. Llego a mi casa y todo el mundo me saluda. Guau, verdad? O a lo mejor dentro de mi compañía también, en mi comunidad. Pero fuera de eso, mucha gente no me conoce. Y qué pasa? Todo se vino para abajo. Todo se vino para abajo. Hubo una crisis económica aquí en los Estados Unidos, al sur de California. Cuando quiero empezar a hablar de negocio, quiero empezar a trabajar, me encuentro que la gente no sabe de mí. Por qué? Porque no tengo un branding personal, porque no tengo posición en el Internet. La gente todavía no me conoce. Y esta es una situación donde también Héctor sabe mucho de esto, verdad? Héctor, que no puedes decir de esto, porque a lo mejor te has encontrado en esta misma situación o conoces personas, Héctor, que a lo mejor han tenido este problema. Activa tu micrófono y dinos un poquito de esto. Vamos a esperar a Héctor que llegue aquí. Ahí está. Sí, definitivamente. Bueno, creo que eso fue lo que me pasó a mí, Luis, porque a mí, por ejemplo, aquí lo que es en Los Ángeles, San Bernardino, Riverside, lo que es California, me conocen. Pero qué tal en México, en Brasil, en Argentina? O sea, es importante tener una estrategia en Internet para que tú te, para que la gente te conozca y des a conocer cuál es tu talento, cuál es tu servicio, o sea, cuál es de qué manera tú puedes ayudar a las personas. Así que el Internet es una excelente herramienta para que tú des a conocer tu marca personal y tu producto, tu servicio, tu oportunidad de negocio. De qué manera tú puedes ayudar a las personas? Exactamente. Así es, si es principiante o seas un experto, si tienes mucho conocimiento y tus productos y tus servicios pueden ser comercializados en otros países, en otros continentes. Oye, cómo vas tú a poder comunicar, proyectar, convencer, influenciar a otras personas que no están en tu comunidad? Si ves, ese es el problema y no solamente eso, sino que cómo es que te van a poder percibir quién eres tú? Porque si el negocio eres tú, cómo te van a percibir? Si es que tú no tienes la manera de proyectar quién eres, entonces hay vacíos dentro de tu negocio y esa es mucha de las razones por la cual nos rechazan y no tenemos muy buenos resultados. Seguimos nosotros con este tema. Mira, quiero que caigas tú en cuenta de esto, porque esto me ha sucedido a mí, le ha sucedido a Héctor, le ha sucedido a Yadira, te ha sucedido a ti también. Esta es la razón por la cual muchos se rinden, tiran la toalla en el marketing online, en los negocios de la venta directa, los negocios multinivel. Si una persona llega y te empieza a ofrecer una oportunidad, un negocio, así como esta persona, tú sabes quién es él? Sabes su nombre? Es conocido cuando te llegan y te empiezan a prospectar y te dicen aquí tengo una gran oportunidad, quiero que seas mi socio, quiero que vengas a una reunión, quiero hablar contigo, va a ser mañana a las ocho, vas a tener que manejar 30 millas, está pegando frío, va a haber tráfico, pero quiero hablar contigo. ¿Qué le vas a decir a esta persona? Vas a decir que no, obviamente, verdad? Y a los 30 segundos aparece este otro, este otro individuo, Donald Trump, y te dice exactamente lo mismo, te dice exactamente lo mismo. Bueno, mira, vamos a ponértelo así de esta manera. Él te llama por teléfono y te dice Luis, es Donald Trump, Donald Trump, no puede ser. Ay Dios, no, me está llamando. No, no puede ser. No, 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 no. Pejo el grito, Alejandra, Alejandra, no, no, no quiero que vengas aquí a Nueva York a hablar conmigo. O sea, hasta compramos el ti que dejamos todos a los niños, dejamos todos la familia y nos vamos para si sabes de lo que te estoy hablando. Es un ejemplo nada más, pero estamos hablando a la misma del mismo negocio, a la misma oportunidad. A uno lo rechazas rápidamente, al otro le dices que sí, que lo quieres escuchar. ¿Por qué? Y eso es lo que vamos. Es que esta persona, Donald Trump, tiene uno de los brandings personales más sólidos del mundo. Trump, el nombre, nada me lo apellido de él. Imagínate, Font, o González, o Limas, o Monroy, ¿ves? Poderosísimo. Entonces, un excelente ejemplo. Y mira, lo que pasa aquí es que el ser humano y esta sabiduría, ¿ok? Vamos a hablar aquí del branding personal y por qué necesitas el branding personal. Muy bien, ¿por qué le decimos al Donald Trump sí y le decimos no a la otra persona y ni siquiera sabemos quién es? Es porque el primer principio de sabiduría dice lo siguiente y Adalima nos va a ayudar con esto. Así que prepara tu micrófono, Ada. Dice, la gente se une a gente y no a un multinivel. La gente buena se une a buena gente. Ada, ayúdame aquí con este concepto. Buenísimo, ¿no? Sí, excelente, Luis. Que sí que yo creo que ese principio hay que tenerlo como que grabado en el cerebro siempre. Definitivamente. Sí, de verdad que sí. Yo creo que hay que memorizarlo. Y más si tú estás en un negocio, ¿verdad? En el cual tú tienes que realizar esta actividad de patrocinar y prospectar. Exactamente. Y tú estás en Organo Gold, eres distribuidor de Organo Gold. Nosotros sabemos que la gente no se une a Organo Gold, la gente se une con Ada Lima, ¿verdad que sí? Exacto. Así mismo es, Luis. Porque hay algo que es bien importante y es que la persona lo que están buscando es alguien que le pueda ayudar. Alguien que le pueda mostrar un camino, alguien que le dé luz. La persona lo que está buscando es alguien que le pueda ayudar a resolver un problema que ellos tienen en ese momento. Ya sea económico, ya sea que necesita, el problema que sea. Pero la gente está buscando una solución a ese problema que tiene en ese momento. Definitivamente. Y si tú le puedes mostrar un camino, le puedes mostrar una solución, olvídate. La gente ni te va a preguntar. Es lo último que te preguntan. ¿En qué compañía está? Porque la gente se está uniendo a Ada Lima porque yo le voy a ayudar en lo que ellos necesitan en ese momento. Exactamente. La gente no quiere blogs, la gente no quiere café, cremas, gomas, cosméticos, no quieren productos. Lo que quieren es un cambio en sus vidas, vida personal, profesional, en sus economías y están buscando ayuda. Están buscando ayuda de una persona. Esa persona tiene que ser tú. Y cuando esa persona se da cuenta que tú tienes el interés de escucharlos a ellos, entenderlos a ellos, resolver los problemas a ellos. Ellos van a estar dispuestos a comprar tus productos, así sean blogs, café, cremas, gasolina, lo que sea. ¿Verdad que sí, Ada? Exacto. Completamente. Ese es el concepto. Entonces, este principio es, pero bueno, grábalo, anótalo en un papel, depósitalo en tu cerebro, depósitalo en tu corazón porque esto te va a ayudar muchísimo. Esto es algo que nosotros utilizamos mucho en nuestras escuelas de capacitación, ¿cierto? Es uno de nuestros fundamentos, Ada, ¿no? Exacto. Sí, porque lo que pasa es, Luis, que el network es regular, yo me incluyo porque yo también lo hice. Yo lo que decía, mira, este café te sirve para esto, para lo otro, le daba un, ups, del ganoderma, yo le daba literatura. Hasta impresa tenía literatura. Exactamente. Pero sí, después tú te das cuenta cuando te sigues capacitando y quieres hacer las cosas de manera profesional, te das cuenta que el negocio eres tú. O sea, no es el café ni la pastilla ni nada por el estilo. Pero eso de poquito a poco uno lo va aprendiendo. Definitivamente. Y quédate aquí. Nos hemos terminado para que me ayudes con este segundo principio. Entonces ya sabemos que la gente es una gente. Entonces tú tienes que promover lo que eres, no lo que vendes cuando estás prospectando. Eso es lo que nosotros te enseñamos presencialmente y en el marketing online. También promueve lo que eres primero y después en la presentación promueve tus productos, tus servicios, tu oportunidad. El segundo principio dice la gente va a ingresar contigo si así estés en Boazanga, Pachanga, Herbalife, Organogol, lo que sea. La gente ingresa contigo si es que hay confianza en ti, afinidad en ti, seguridad en ti. Son emociones, son emociones. Estas son las tres predominantes porque son como más de diferentes 10 emociones. Nosotros te las enseñamos todita, pero confianza es la emoción predominante. Si hay confianza en ti, de que tú lo puedes ayudar, si hay seguridad, lo que tú dices es verdad y tú los puedes ayudar. Y si les caes bien, ellos ingresan a trabajar contigo. Importante este segundo principio. Aquí va mi pregunta para. Mira, ya son 90 personas están aquí, 91. Vamos a llegar a 100, 91 personas. ¿Qué estás haciendo hoy en día? Tú multinivelero, marketero online, distribuidor de la venta directa. ¿Qué estás haciendo tú hoy en día para promoverte? ¿Y qué estás haciendo tú en tus procesos de ventas, de patrocinar personas para crear estas emociones de seguridad y afinidad y confianza? Y si tú no me puedes responder a el pajarito de Dios, tú tienes un grave problema y es la razón por la cual posiblemente no tienes los resultados que tanto te mereces. Ok, eso es bien clave. Bien, vamos a entrar entonces aquí con la solución, porque la solución viene siendo tu marca personal y es algo que ya dirá esa experta en este tema, porque cuando tú tienes un branding personal y utilizas el internet, verdad, para empezar a promoverte y la gente te está viendo y sabes de tu conocimiento, tus habilidades, tus actitudes, tus energías, la manera de cómo a lo mejor te estás comunicando, proyectando la pasión que tienes por lo que haces. Entonces, todo esto va a crear emociones en un prospecto. ¿Quién mejor de Yadira que nos explica un poco de esto, que ha patrocinado 72 personas en 5 días? Bueno, experta en el tema. Yadira, ¿qué nos puedes decir? Sí, Luis, claro que sí. Pues mira, este es precisamente un concepto, un concepto que precisamente a mí me ha ayudado muchísimo a lograr los resultados que tengo actualmente. Perdón, perdón, perdón. Realmente sí me ha ayudado bastante este concepto. Yo cuando iniciaba, me inicié precisamente en este mundo de multinivel, de la venta directa, no conocía este concepto de la marca personal, no lo conocía yo, y yo pues me dedicaba, como comentabas, ¿no, Ada, también, a promocionar más que nada mi compañía, ¿no? No sabía yo de este concepto y obviamente, pues sí, sí se sufre, ¿no? La verdad es que sí, porque te das cuenta que todo el tiempo te la pasas promocionando a la compañía y a final de cuentas a la gente, pues no le interesa realmente tanto el producto ni la compañía, ni lo maravilloso o espectacular es que sean los productos, ¿no? Entonces, pues poco a poco yo descubrí este, pues esta estrategia de desarrollar mi marca personal y definitivamente lo que me di cuenta es que la gente que está conmigo, que ha decidido trabajar conmigo, pues no ha sido tanto la compañía en realidad, ¿no? Incluso la gente me dice, yo ingresé contigo, ya dirá, porque tú me diste esa confianza de que yo al estar en tu equipo, pues puedo lograr resultados, ¿no? Tú me diste esa seguridad, yo me sentía afín a lo que tú me transmitías en tus artículos, en tus videos, y eso es un resultado de crear esa marca personal, ¿no? Lo que hablábamos, cosa que, pues no lograba yo hacer al promocionar, pues nada más mi compañía, ¿no? Entonces, este concepto realmente me vino a cambiar muchísimo a mí mis resultados y es por eso que estamos aquí, ¿no? Teniendo estos, pues resultados, estas ganancias a través de apalancarnos, ¿no? Del internet. Definitivamente, definitivamente. Entonces, ya te hemos dicho, bueno, los problemas que nosotros teníamos, ¿no? De que, bueno, no teníamos muy buenos resultados como nosotros nos merecíamos en términos que nadie nos conocía, y somos expertos, imagínate un nuevecito el problema que va a tener, son obstáculos mucho más grandes. Pero ya te he dicho, las razones por las cuales las personas ingresan a tu compañía, ingresan por ti porque tú eres el negocio, ingresan porque hay confianza, seguridad y afinidad por ti. Entonces, si tú no sabes cómo crear estas emociones y no sabes cómo promoverte aquí, el mensaje es que la solución es tener un branding personal. Si Donald Trump, que es un billonario, ¿ok? Tiene un branding personal, significa que tú también lo deberías tener. Bueno, no le voy a tirar el billón, pero yo con cinco millones de dólares estoy sumamente bien, ¿verdad? Pero eso es lo que deberías hacer, es la estrategia adecuada para obtener resultados en cualquier negocio, la verdad. Ahora, sabiendo esto, la pregunta es para aquí la audiencia, que ya estamos a noventa y cuatro, faltan seis más y cerramos ya la sala. Increíble. ¿Con quién haces trato? Francisco Zapata. Ah, mira, ahí está el nombre del muchacho. Francisco Zapata, ¿no? No sabemos quién es él, pero ¿con quién haces trato tuya? Y ahí éramos con Francisco, con Donald Trump. Fácil, ¿no? No, hombre, pues yo luego digo, ¿con Donald Trump? Claro, confiamos. Claro, nada más de ver la foto de él y hablar con él, ya hay una confianza de lo que este hombre toca, se convierte en oro. Hay una seguridad que este hombre sabe de negocios, hay una confianza, una seguridad de que este hombre está en posición para abrirnos puertas. Este hombre está en posición para ayudarnos. Mira, unas semanas que estés con Donald Trump, cambia tu vida. Es así de simple, es así de simple. Donald Trump, Carlos Slim, con ese tipo de personas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se queda confianza, cuando tienes un branding personal, la gente te ve y dice, wow, me gusta, este hombre sabe, me puede ayudar. El prospecto piensa, wow, ¿cómo es que me puedes ayudar a resolver este problemita que tengo yo? Mira, la gente en su lista de preocupaciones, la gente tiene el Ferrari, el yate, los viajes por los cruceros en el mundo, el millón de dólares, lo tienen de último lugar. Ok, de primer lugar, es un problemita de 500 dólares al mes, te lo garantizo. Y yo sé que todo lo que ustedes, todos los que están aquí saben de esto. Los problemas que nosotros tenemos son de 500, 600 dólares al mes. Después estamos hablando de 2000, 3000 dólares al mes para ver una transformación en nuestras vidas. Cuando yo hablo con mucha gente, ¿qué es lo que quieres hacer para transformar tu vida? Lo primero que dicen es dejar mi negocio, mi trabajo, dejar mi empleo. ¿Y cuánto necesitas para que eso suceda? Me dicen 2000, 3000 dólares al mes. Eso es todo, no es mucho dinero. Muy bien. Ahora, la desconfianza. Y Héctor sabe mucho de esto porque es un proceso de venta. Cuando nosotros estamos prospectando y cuando estamos presentando y cuando nosotros estamos cerrando y hay desconfianza, eso como que tú te das cuenta que la mente del prospecto se cierra. ¿Cuántas veces no estamos en una presentación y están los brazos cruzados del prospecto? ¿Verdad? O estamos en una presentación y están los brazos cruzados y no te están escuchando y en el cierre, pues olvídate. Entonces, cuando no hay confianza, cuando hay desconfianza, inseguridad, se cierra la mente del prospecto y no vas a tener resultado. El prospecto piensa, este loco no me puede ayudar para nada. Héctor, de esto tú, bueno, puedes hablar siete horas. Danos unos minutitos, por favor, sobre este tema. Claro, definitivamente. A las personas les gusta hacer negocios con las personas que les inspiran confianza y que les caen bien. La mayoría de los vendedores de venta directa de multinivel, lo primero que quieren hacer es cerrar la venta. O sea, le ven el símbolo de dólares aquí a la persona. O sea, no está en una posición de ayudarlo, de servirlo. Lo que quieren es cerrar la venta, reclutar a la persona, ganarse la comisión. Error. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ayudar a tu cliente. Tratar a tu cliente como una persona, como un ser humano. Escucharlo. Ofrecerle ayuda. Decirle, sabes que yo te puedo ayudar a empezar tu propio negocio. Yo te puedo ayudar paso a paso a que tú eventualmente ganes esos mil dólares, cinco mil dólares, diez mil dólares. Entonces, cuando estamos en una posición de ayudar, de servir, la gente tiene los brazos cruzados. Y los abre. ¿Por qué? Porque le estás ofreciendo la ayuda, le estás ofreciendo la solución a su problema. Exactamente. Él sabe mucho de esto y es la razón por la cual el 97% de la industria no tiene muy buenos resultados. Cuando tú tratas de vender, cuando tú tratas de convencer, cuando tú ofreces algo a tu prospecto sin saber cuáles problemas o necesidades tiene tu prospecto, te posicionas como un vendedor. ¿Por qué quiero decir como un vendedor? Que una persona que no es un profesional, no le interesa nada su prospecto. Lo único que quiere es su comisión. Prospecto lo percibe. En cambio, un asesor, un profesional de la venta es otra cosa totalmente diferente. Él no habla, sino que él saca información primero y trata de identificar un problema, una necesidad. Así como un abogado lo hace, así como un arquitecto, así como como quien más? Un doctor, verdad? Ellos tratan de analizar primero el problema, la necesidad y después ofrecen una solución. No son percibidos como vendedores, aunque sí lo son, pero no son percibidos como vendedores. Crean confianza y es por eso que cierran. Por eso es que cierran. Y eso es aquí lo que nosotros te estamos tratando de transmitir, verdad? En el Internet, si te posicionas como un vendedor, estás frito como un pescado frito. Y nosotros lo que hacemos es asegurarnos que no cometas ese error. Lo has hecho ya presencialmente. No vas a venir al Internet a hacerlo aquí. Te vamos a largar las orejas, no? Si es que lo tratas de hacer. Seguimos adelante. Mira, muchas personas están diciendo se está grabando, se está grabando. Hay como unos 45 comentarios. Están grabando. Claro, están viendo muy buena información con mucho valor. Y si la estamos grabando y te la vamos a poder proporcionar solamente por el precio de 49 dólares, 99. Pero si la quieres el día de hoy, no vale mentira, mentira, mentira. Esto es completamente gratis y se las vamos a hacer llegar a ustedes sin ningún problema, porque esto yo pienso que te está ayudando, te está alimentando. Y es la razón por la cual muchas personas están preguntando si se están grabando. Ya están dando las gracias. Mira, yo creo que a lo mejor si lo podemos comercializar. Entonces, educando a la gente para que sepan qué es lo que nosotros hacemos y por qué lo hacemos. Cuál es el propósito de todo esto? El branding personal al fin y al cabo con quién haces trato? Bueno, una pregunta tonta, verdad? A lo que voy es esto. Tú lo ofreces. Bueno, mira, vamos a hablar del prospecto. Él quiere una transformación en su vida. Quiere ganar más dinero. Le está dispuesto a hacer algo por su propia cuenta. Quiere trabajar en una compañía buena, con buenos productos. Oye, vale, eso es todo lo que tú estás ofreciendo. Tú estás ofreciendo una oportunidad de negocio que transforma vidas, son excelentes productos, buen plan de compensación, excelente servicio. Es más, estás ofreciendo ayuda, una relación interpersonal, porque tú lo vas a capacitar, verdad? Y qué pasa? La gente no ingresa. O sea, que quieren todo eso y es lo que tú ofreces y no, no, no ingresan. Es porque no te creen, es porque no confían en ti, no están seguros en ti. A poco no, Adalima, que eso es el problema de todas las personas que nos llegan pidiendo ayuda, no? Claro que sí, Luis. La gente, lo que pasa es que cuando, es que son varios puntos, verdad, pero cuando uno no tiene, cuando una persona no tiene el conocimiento, no sabe lo que está haciendo, a lo mejor cree que la forma en que lo está haciendo es la correcta. Pero, ¿qué pasa? El prospecto se da cuenta. O sea, tú no, como no, como no tienes el conocimiento este correcto, no tienes esa seguridad en ti, no tienes postura, no tienes confianza en ti mismo, pues eso mismo es lo que tú proyectas. Entonces, el prospecto no te cree en lo que tú le estás diciendo, porque es que se nota la inseguridad que tú tienes. Y por eso digo que son varios puntos que entran ahí, que hay que trabajar con uno mismo, hay que capacitarse, hay que tener resultados. Y no quiero decir con esto que una persona que no haya obtenido resultados, no puede proyectar confianza. No sé si me voy a entender. Definitivamente, claro. Pero por eso es que la gente, sí, por eso es que la gente no ingresa, porque tú tienes que tener la postura, tú tienes que creer en lo que tú estás haciendo, y tú vas a transmitirle eso a tu prospecto. Definitivamente. Y el prospecto, sí, el prospecto te va a creer, los prospectos saben, cuando tú sabes, el prospecto se da cuenta. Definitivamente, definitivamente. Y ese es el problema, que no te creen porque no te conocen. Porque cuando nosotros capacitamos, y hay que saber mucho de esto, es que hay mucha gente que llega y, mira, si yo tuviera un dólar por cada vez que escucho esto, es que, bueno, yo tuviera más de un millón de dólares, no tuviera que estar trabajando. Nada más con escuchar esto. Ay, es que la gente con la que yo he hablado, es que no tienen, me dicen que no tienen dinero, es que no tienen tiempo, es que no saben si es que pueden trabajar en esto. ¿Con cuántas personas has hablado y te han dicho esto en los últimos tres meses? A lo mejor con 30, 40 personas. Wow, excelente, es bastante. Muy bien. Ok, si agarramos a esas 30 y 40 personas, nos metemos en un salón, en un salón, ok, de un hotel ahí en el Hilton, y entonces sale Brad Pitt y Tom Cruise, ¿verdad? Y le dicen exactamente lo que tú le dijiste a esos 40 prospectos, pero nada más van a decir, vamos a trabajar con cinco personas, nada más, mire, yo creo que se matan a golpe, se empiezan a tirar la silla, yo llegué primero, no, es que yo quiero trabajar con ellos, ¿verdad? Todos esos 40 le dijeron a ellos, no, porque no te creen, y aquí a estas personas famosas, conocidas, le dicen que sí, en cuestiones de cinco segundos, hasta se pelean, ¿ves? Y ese es el problema, ¿verdad? Pero no te preocupes porque vamos a tener aquí la solución, nosotros te podemos ayudar, así que por favor no te preocupes. Versa Castro manda aquí unas palabritas, gracias por la invitación. Versa Castro, Pico Rivera, California. Yo sé que eso es para Héctor González, que ha trabajado mucho en el área de Los Ángeles, Pico Rivera. Adalimas, te mando un mensaje, mi nombre es Francisco Echeverría, quiero iniciar con mi blog Guazanga, excelente información, dice, vamos por un buen camino, pienso yo, ¿no? Yo creo que la gente está bien contenta con la información que estamos nosotros proporcionando. Aquí Daría me va a ayudar con esta información. Cuando tienes un branding, cuando tienes una marca personal, te va a ayudar muchísimo, te va a ayudar muchísimo con un prospecto, porque hoy en día, las redes sociales, especialmente que están en Facebook, en Twitter, ¿verdad? Google, que uno puede ya empezar a buscar información sobre los productos, los servicios que hay disponibles, ¿verdad? Hoy en día, no es suficiente tener un buen producto o un servicio. Siempre va a haber un sustituto, siempre va a haber algo similar, ¿verdad? Aquí se va a necesitar un poco más, porque la gente quiere saber hoy en día quién está detrás de una marca, y ese, recuérdate que es el primer principio de sabiduría. Yadira, ayúdame con esto, ¿ah? Sí, sí, Luis, totalmente de acuerdo contigo. Como bien dice aquí la diapositiva, no es suficiente tener un buen producto o servicio. Muchas veces, pues, pensamos, ¿no?, que simplemente porque a lo mejor el producto, pues, es maravilloso, es el, ahora sí que lo, o pensamos, ¿no?, que es el mejor producto del mundo o en nuestros servicios, lo más maravilloso del planeta, pues, pensamos que eso es suficiente, ¿no? Sin embargo, pues, no es así, el simple producto solito, pues, no, 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 realmente no se va a vender solito, sino que realmente lo que necesitamos nosotros es lo que hablábamos, ¿no?, crearnos esa marca y ese reconocimiento de las personas que van a percibir de ti, ¿no? O sea, la gente realmente dice, a ver, yo, está este producto, ¿no?, yadira, ¿qué me ofrece, no? O sea, yo, al unirme a su negocio, al unirme a su compañía o al comprar ese producto, ¿por qué lo voy a comprar? Por yadira, ¿no?, o por Luis, o por Ada, o por Héctor, o por la persona que está creándose esa marca personal, ¿no? Por eso sí es bien importante lo que mencionabas hace ratito que es bien cierto lo de Brad Pitt, ¿no?, que realmente yo creo que hasta las personas casi, casi me están preguntando de qué es el negocio y ya están diciendo que sí a Brad Pitt y ni siquiera saben de qué es el negocio, ¿no? Entonces, esa es la atracción tan grande que se puede generar cuando creas ese branding, ¿no?, y esa es la gran ventaja y lo mejor de todo es que lo podemos hacer a través de Internet tendiendo las habilidades, pues, necesarias, ¿no?, porque obviamente también es importante tener esas habilidades para poder hacerlo, ¿no? Sí, definitivamente. Ajá. No, excelente, excelente aportación, Yadira, gracias por la ayuda. Oscar E. Gómez dice, excelente la información que nos está compartiendo. Gracias, dice así mismo. Mira, Oscar, esto es para, esto es lo básico para nosotros. Si tuvieran la información que damos en nuestras capacitaciones, te dejamos con la boca abierta, ¿no? Muy bien, esto no es nada. Imagínate, si esto es gratis, imagínate lo que nosotros damos en nuestras capacitaciones, nuestros masterminds privados. Es algo, pues, fenomenal. Regresando al tema, muchachos, mira, hoy en día tu competencia no es otro distribuidor, tu competencia no es otra compañía que tiene un producto con el precio más económico. Mira, vale, la competencia hoy en día es que la gente tiene acceso a Google, que la gente tiene acceso a YouTube, que la gente tiene acceso a Facebook. Tu competencia el día de hoy es todas las distracciones, especialmente aquí en Los Ángeles, que la gente anda un millón y los niños y entonces los deberes y las escuelas, las prácticas y corre y sube y baja y todo eso. Si ves, esa es la competencia. Cuando la gente dice que no tengo tiempo, porque la gente está agobiada. Entonces, si tú no tienes un branding personal, si tú no tienes una marca, así como está ahorita la sociedad y todas las distracciones que hay hoy en día, mira, se te está haciendo muy difícil, muy difícil competir correctamente en tu mercado, ¿verdad? Y teniendo tu branding personal y tu marca bien establecida y sólida, te ayuda a romper esa barrera y empujar tu negocio hacia adelante. Hoy en día tú tienes que tener plataformas, escucha bien, plataformas, tu branding, tu marca personal tiene que estar en Facebook, tiene que estar en Twitter, en Google+, en YouTube. Son plataformas, son plataformas donde tú puedes tener como un escenario, tú te puedas parar y te puedas promover lo que eres, no lo que vendes. Son plataformas en las redes sociales. Facebook no es el Internet. Facebook está dentro del Internet y es poderosísima. Es para prospectar. Oh, my God. Es no sé dónde. Yo creo que en términos de riqueza para mí vale más que los pozos petroleros de Arabia Saudita. Me encanta Facebook. Mira, ya llegamos al total más de 100 personas. Yo creo que se corrió la voz. Bien, otra plataforma para tu branding personal, para tu marca personal es un blog. Necesitas un blog. No tienes un blog. Ay, Dios mío. Necesitas un blog. ¿Por qué? Porque vas a crear una lista de prospectos. Vas a utilizar herramientas para el email marketing para que puedas monetizar tu producto, tu servicio, tu multinivel, tu compañía o tu programa de afiliado. Por aquí es que está todo. Obviamente no te puedo dar toda la información, la capacitación. Eso lo hacemos nosotros en nuestras capacitaciones privadas, pero eso es lo que tienes que hacer el día de hoy, transmitir tu voz. Tienes que ser percibido como el experto. No tienes que ser un experto porque tu prospecto sabe menos que tú en el tema de tu compañía, en lo que tú estás haciendo, pero nosotros te enseñamos rápidamente cómo te puedes convertir en un experto. Y nuestro trabajo es que la curva de aprendizaje se reduzca, que tú no hagas lo que yo hice dos años, tres años para crear un branding personal. Hay personas que lo están haciendo en cinco, en seis meses. O sea, estamos hablando de marcas personales sólidas. Ahora tenemos una nueva iniciativa donde se están creando brandings y marcas personales solamente en 30 días y lo estamos viendo con muy buenos resultados. Entonces tienes que ser el experto y tienes que ser ese experto con todas las respuestas para ayudar a una persona a obtener una transformación. Muy bien, eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, para recalcar lo que nosotros estamos hablando de tu branding, de tu marca, te promueves lo que eres primero. Bien, tú te vendes primero, tu marca primero para poder prospectar y después es que vas a presentar tus productos y tus servicios cuando tienes tu prospecto que te va a llegar y te va a pedir información. Aquí estamos nosotros prácticamente llegando a un poco el final de la presentación, pero también te vamos a mostrar cómo es que si tú estás muy interesado en aprender cómo es que nosotros hicimos los, 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 cómo te digo yo, la manera de cómo patrocinamos 392 personas específicamente, te vamos a enseñar cuáles fueron las herramientas y no solamente cuáles son las herramientas, pero cómo lo hicimos. Eso ya viene ahorita. Bien, entonces, si tú no te conocen, si tu prospecto no sabe quién eres, si no te conocen, si no se recuerdan de ti. Si no saben cuál es tu mensaje. Ok, tú estás operando tu negocio y lo dije anteriormente en la oscuridad, en la oscuridad y tarde o temprano te vas a convertir en una persona insignificante en tu mercado. Tú no vas a poder ser un líder dentro de tu organización si tú no tienes un branding personal, una marca personal. Se te va a hacer muy difícil. Es decir, por favor, vamos a empezar con Ada Limas unos minutitos, después Yadira y Héctor para empezar a cerrar con esta información. ¿Sí? Sí, seguro que sí. ¿Me escucha, Luis? Sí, perfecto. Ok. Sí, es muy cierto, Luis. Mira, si, si a ti no te conocen, como dice el slide, no se recuerdan de ti, obviamente no se me va a acordar de ti porque no te conoces. Pero, ¿qué hay que hacer? Hay que mantenerse siempre al frente de tu prospecto. Cuando digo al frente y de tu prospecto ideal, o sea, no todo el mundo. Por eso, dentro del branding, nosotros nos enfocamos mucho en enseñarle a las personas cómo crear contenido para su audiencia específica. Porque yo no quiero estar al frente de todo el mundo. Yo no quiero estar al frente de la clase repostería, de la que cocinera, porque ese no es mi nicho. Entonces, aquí te enseñamos a estar al frente de tu audiencia, de la audiencia que tú quieres atraer. Obviamente, hay estrategias y hay unos conceptos que tú tienes que aprender. Necesitas mentoría, porque solo no se puede, eso es imposible. Y te vamos a enseñar cómo llevar tu mensaje. Porque tu mensaje tiene que llegar a todo el que lo necesita, a todo el que te está buscando a ti en Google, en YouTube, en Facebook, en Twitter. Tú tienes que estar presente en todos lados para tu audiencia específica. Y es, y a mí me ha funcionado excelentemente. O sea, yo gracias a Dios, yo sé prospectar, lo hice presencial, lo hago en mi mina de oro, como dice Luis, que es en mi mina de oro, Facebook. Y, pero a mí me llegan muchos mensajes y personas en automático. O sea, gracias al sistema que ya hemos montado, del marketing de atracción. Definitivamente. Sí, la persona va a Google, pone prospectar, ahí aparece Adalimas, en primera plana. ¿Y qué pasa? Esa gente llega a mi blog. Y como Luis pasó en el slide pasado, hay un embudo que le enseñamos, porque la gente llega a tu blog, pero hay un trabajo que ese blog pasa el cortito. Cuando la persona llega a ese blog. Toda esa estrategia está súper, súper detallada dentro del printing. Excelente, excelente. Y mira, hay un comentario aquí de Leland Rodríguez. ¿Es necesario capacitarse antes de Network Marketing? ¿Antes de empezar a capacitarse para poner el blog? No, no. Mira, la verdad es que los principios que tú aprendes en Guasanga son los mismos principios, fundamentos que se tienen que utilizar de una manera presencial. Hay una manera correcta de hacer las cosas, hay una manera incorrecta de hacer las cosas. La razón por la cual mucha gente no hace las cosas bien es porque no tiene los conocimientos, las habilidades de una manera presencial. Eso es todo. No es que lo presencial sea muy diferente a lo del marketing online. Es lo mismo. Aquí nosotros te enseñamos las dos cosas. Pero lo que aprendes en online lo puedes hacer de una manera presencial. Lo debes de hacer de una manera presencial. ¿Bien? Luis, no sé, a lo mejor que ella aclara la pregunta, a lo mejor es si es capacitación en cuanto a asuntos técnicos del blog y esas herramientas. Sí, no, vamos a tomar esas cuentas, pero quería responderla. José Francisco Cantillo dice excelente informe. Mucha gente dando las gracias, pero bueno, vamos a agradecerle a ustedes por estar aquí con nosotros. Yadira Monroy, tú sabes muy bien de esto, que si tú quieres que un prospecto se recuerde de ti. Ok, tú primero te tienes que recordar de él. Pero de una manera que sea significativa. El otro día yo andaba caminando en un centro comercial y vi a mi optometrista, el que me hace los lentes, me lo hizo una vez y me ve con unos lentes que yo adquirí en otro lugar. Y él me dice, ay, por qué no viniste conmigo, verdad? Y yo por dentro le dije a él, si tú quieres que yo me recuerde de ti, tú primero te tienes que recordar. Ni una llamadita, no me mandaste un correo por email, nunca me mandaste nada, nunca te mantuviste en contacto conmigo. Cuando yo tengo un problema, una necesidad, yo no me voy a recordar de él, si ves? Y ese es el grave problema que muchos emprendedores tienen, es que no tienen un branding personal, una marca. Cuando hablamos de esto con una marca, con un branding, oye, te fuerza a tener un programa de seguimiento, un branding, una marca personal. Viene un programa de seguimiento que una persona va a utilizar para mantenerse en contacto con sus prospectos y crear una relación interpersonal, porque lo que queremos es confianza, seguridad y afinidad. Recuerda eso, verdad que sí, Yaira Monroy. Sí, totalmente Luis, exactamente lo que mencionas, ¿no? Realmente el seguimiento, el seguimiento que se debe hacer a las personas, muchas veces desafortunadamente cuando pues hacemos el trabajo de manera offline, digámoslo, pues nos olvidamos o más bien no nos lo enseñaron, ¿no? En mi caso a mí no me enseñaron cómo hacer ese seguimiento y obviamente cuando tú quieres que la persona tome acción y no la has visto en tanto tiempo y quieres que tome acción y te compre algún producto, pues es prácticamente imposible, ¿no? Porque realmente no, 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 esa persona o que quieres que te compre, pues no tiene esa confianza, ¿no? Y realmente precisamente en internet nosotros lo que hacemos es enseñar esas estrategias de seguimiento para que tú puedas estar en contacto con las personas, ¿no? A través de correos, en donde esas personas pues van a confiar en ti, van a decir, bueno, este, incluso hay veces que me han dicho, este, estoy esperando ya tu siguiente correo, Yaira, estoy esperando tu siguiente correo, ¿no? Y entonces cuando digo, bueno, sí, sí, es cierto, ¿no? Es cuando dice uno, realmente la gente está atenta a la información que les estás mandando y eso precisamente es el seguimiento que nosotros hacemos, ¿no? Y es bien importante, obviamente, ¿no? Como decimos, todas esas estrategias, pues no se pueden enseñar en este webinar, ojalá se pudiera, pero es imposible, este, pero realmente sí es bien importante, ¿no? Este, este, estas, estas estrategias de, de cómo estar en la mente de tu prospecto para que cuando en el momento que tenga, tome la decisión de, 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 de comprar un producto, pues estén, estés en su mente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que estés en su mente y diga, con ella, con él me voy, ¿no? Realmente ese es el objetivo, ¿no? Perfecto, perfecto. Héctor, unas palabritas sobre el tema, por favor. Claro, definitivamente. Mira, Luis, anteriormente, para tener éxito en las ventas, en los negocios, tenías que ser el primero, el más rápido, el mejor, o el más barato. Hoy en día, tienes que diferenciarte, te tienes que diferenciar de la competencia. Entonces, yo tengo una pregunta para todas las personas que están participando en este webinar. ¿De qué manera te diferencias de la competencia? ¿De qué manera te diferencias de la competencia? Mira, en el mundo animal, por ejemplo, las cebras, el ser iguales, similares o parecidas, es un mecanismo de defensa, porque el león, que no puede ver a colores, cuando las cebras están en manadas, no las puede ver. Entonces, para las cebras, ser iguales, parecidas o similares, es un mecanismo de defensa. Pero en los negocios, para poder triunfar, hoy en día, en el siglo XXI, tienes que ser único, original, diferente. Apunta la palabra, y tengo que ser diferente. Entonces, ¿cómo vas a ser diferente? Con tu marca personal, con tu blog, con tus videos. ¿No sabes cómo hacerlo? No te preocupes. Luis Fon, Yadira, Adalimas, 11 mentores aquí del Dream Team, tienen todas estas herramientas para que tú puedas conquistar el mercado latino. Hay 400 millones de personas que hablan el idioma español. Así que, si tú tienes un negocio que se puede monetizar internacionalmente, es súper, súper importante. Si quieres sobresalir, subsistir, salir adelante, tienes que utilizar las herramientas del siglo XXI, el Internet, desarrollar tu marca personal, para que la gente se una a ti. ¿Por qué fracasó este optometrista? Bueno, simplemente porque no tenía un sistema de seguimiento. Tienes que tener un sistema de seguimiento. Hay herramientas como el email marketing, que te permiten hacer un sistema de seguimiento automatizado. Bueno, así que, la verdad, hay muchas herramientas que las debes de aprender, las debes de utilizar para poder monetizar tu negocio, para poder lanzar tu marca personal, para poder conquistar el mercado. Exactamente, ¿no? Excelentes consejos y tips. Y, la verdad, visita cualquiera de nuestros blogs y te darás cuenta que somos personas incomparables. Tu branding, tu marca, tus plataformas, te hacen una persona incomparable. ¿Por qué? Porque tú eres único en este mundo. No hay una persona igual que tú. Entonces, uno de los beneficios. Gracias, Héctor. Excelente. Excelente aportación. Nelcy Pegaños dice, excelente información. Pedro Álvarez, voy a inscribirme hoy. Lo necesito. Aslan Cordobi dice, excelente producto. Lo quiero. Dice, ¿cómo uno puede usar este servicio? Para eso, ya nosotros vamos a hacerlo. Bien. Vamos a hablar un poquito de eso porque yo creo que ya vamos a hablar sobre un poquito de la solución. Tu branding personal. Lo que va a sostener todo es un blog. Escucha bien. Lo que está aquí centralizado es tu blog. Y rapidito, este es un esquema de cómo tu negocio, cómo tu negocio y las personas que ya quieren ingresar. Ya va. Vamos a explicar un poquito más para que entiendas. Tu blog tiene que estar en el medio de todo. Es tu oficina, es tu centro de operaciones, lo más importante. Aquí en la esquina tienes las redes sociales y el propósito de Facebook, muchachos, y de Twitter es enviar tráfico a tu blog. Tú no puedes monetizar Facebook. De Facebook tienen que ir a una página de ventas o a tu blog y ahí es donde vas a ganar dinero. Pero más adelante, lo que Ada Limas decía, posicionamiento, que una persona escribe cómo prospectar en frío, escribe cómo prospectar en frío. Vas a ver la foto de Ada Limas. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Eso te va a generar tráfico para tu blog. No vas a poder monetizar Google, sino que de Google queremos tráfico a tu blog. ¿Por qué? Porque tu blog es una herramienta para prospectar tu blog. Las páginas de captura, escucha bien, es una herramienta para prospectar. Así como cuando sales al campo de batalla, empiezas a tocar puertas o hablar con personas, estás obteniendo información. Y con tu blog capturas información de tu prospecto, del nombre, el email y utilizando el email marketing vas a entonces dar seguimiento. Y el seguimiento es como dar una presentación, muchachos. Estás viendo emails, estás presentando la información tuya, quién eres tú, qué es lo que puedes hacer por ello. Estás ofreciendo una propuesta de negocio. La gente va a terminar comprando tus productos. La gente va a estar ingresando a tu compañía. Entonces, deberías tener un blog como el que tengo yo, ventasenegocios.com, como el de Ada Limas.com, como el de Yadira, también como el de Héctor. Pero te digo una cosa, vas a tener que ir a Godad y comprar un dominio. Vas a tener que hacer el hosting, alojamiento. Vas a tener que instalar WordPress. Eso es prácticamente de suicidarse, instalar los DNS del dominio. Si tú no entiendes lo que estoy diciendo, bueno, será mejor que cuando intentes de hacerlo, tengas una botellita de aspirinas de Tylenol, porque lo vas a necesitar. Después vas a tener que integrar todo. Después tu autoresponder, después los plugins. Ok, eso es algo que es sumamente técnico. Eso es prácticamente imposible de hacer. Vas a tardar meses intentando de hacerlo tú solo. Es un grave problema. ¿Cómo sé yo? Porque bueno, mira, la verdad es que le tuve que pagar un dineral a una persona para que lo hiciera por mí. Pues yo intenté y olvídate. Tuve que pagar más de mil dólares para que una persona lo hiciera por mí. Y después, ok, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque ahora, bueno, tienes el blog y pagaste mil dólares por el blog. Y bueno, ok, te voy a aplaudir. ¿Qué quieres que te dé una galletita y ya tienes el blog? ¿Qué es lo que vas a hacer con el blog? ¿Ves? Ahora tienes que crear contenido. ¿Cómo es que lo vas a hacer? Ahora tienes que generar tráfico, una audiencia, el opt-in. ¿No sabes qué es opt-in? Bueno, tienes un problemita, el email marketing. ¿Qué tipo de autoresponder voy a utilizar? Tráfico pagado, tráfico orgánico. ¿Cómo compro tráfico? ¿Cómo hago seguimiento? ¿Qué es los videos? Ese es el grave problema. Mira, uno necesita un cerebro técnico para lo de aquí arriba. Lo que viste anteriormente, uno necesita un cerebro técnico. Un cerebro técnico abunda. Lo consigues, ¿verdad? Puedes montar un blog, le pagas a una persona y boom, ya lo tienes. ¿Qué es lo que vas a hacer con el blog, papá? ¿Qué es lo que vas a hacer con el blog, pajarito de Dios? Hay más de 300 millones de blogs en el internet abandonados. Abandonados. ¿Qué es lo que vas a hacer con el blog? Ya es otra cosa. Alexa es una compañía que hace rankings de páginas web en el internet. Uno es Google, dos es Facebook, 33,000. Está ahorita, creo que es Coca-Cola. Pepsi-Cola está en 36,000. Mi blog, ventas y negocios, está en 55,000 en el mundo. Entonces, algo que yo sé hacer y lo sé hacer bien, ¿verdad? Entonces, este es el grave problema que cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, es prácticamente imposible. Y la solución, aquí te la estoy dando. Pakatín, Pakatán, en vivo y a color. Es una plataforma de Guasanga, ¿verdad? Pero dentro de la plataforma de Guasanga, nosotros, el Dream Team que estás viendo aquí, hemos creado un programa para principiantes del marketing online. Son 30 días de full capacitación diseñado para un principiante entender cómo todos los elementos del internet funcionan y para ayudarte a ti crear un branding personal en 30 días. Guasanga, que tú ves aquí arriba, es una escuela de marketing online. Cuando tú ingresas a nuestra plataforma, tú vas a ir y vas a ver cursos tutoriales que los tienes que ver. El Dream Team es una escuela de mentores que cuando terminas de ver los tutoriales, nosotros te vamos a obligar a que tomes acción. Tienes que tomar acción porque si no tomas acción, entonces no vas a ver ningún resultado. Y esa es la esencia de este programa de principiantes. Vamos a ofrecer muchísimo apoyo para que tomes acción y obtengas resultados. Porque aquí todos nosotros somos personas de resultados. Venimos es a monetizar, a crecer, a ganar dinero, a ayudar a la gente. Pero al final del día somos empresarios. Entonces este programa para principiantes tiene grabado 11 módulos tutoriales que tú vas a ir y vas a empezar a estudiar uno por uno. Pero te vamos a decir qué día es que los vas a ir a ver. No es que te vas a ir adelantado. Todo el mundo que ingresa en este programa para principiantes va a empezar a estudiarlo a la misma vez. Son 11 módulos, prácticamente 6-7 horas en videos que los vas a ver en un periodo de 30 días. Muy bien. Pero dentro de este programa para principiantes hay otros programas también, como el programa de 30 por 90. Este es un programa de ventas y de cierres online. Te vamos a enseñar cómo patrocinar 30 personas a tu negocio en 90 días. No tiene que ser 70, 100 o 200. Con 30 que lo empieces a hacer en tus primeros 90 días, estás bateando con ron. Esto nos está ayudando, como no te imaginas, Adalima. Adalima, tú puedes decir, tuvimos la primera capacitación la semana pasada y todo el mundo yo creo que se desmayó con la información que proporcionamos, ¿cierto? Sí, estoy súper emocionada. Ese es el bebé de nosotros, ese nuevo programa, 30 por 90. Sí, de verdad, es que, wow, ha sido todo un éxito. Y como tú estabas mencionando, Luis, antes de, la persona adquiere su blog en la plataforma de Huazanga, ¿verdad? Huazanga te da los conceptos, pero nosotros en el Dream Team te enseñamos a aplicar esos conceptos. O sea, te damos el cómo, el cómo lo vas a hacer. Exactamente. Y este programa, si este programa de principiantes ha sido un éxito, todo está paso por paso. Ahí tenemos un calendario, son 30 capacitaciones, tenemos un calendario, cada capacitación tiene su día y después de la capacitación hay clínicas en vivo para ayudarte a ti a implementar eso que tú aprendiste en el video, lo que tú viste. Y este programa de 30 por 90, a mí me encanta, vos sabes que a mí me fascina la prospección. Y este programa de 30 por 90 que te reta a tú afiliar o reclutar, porque prospectar y cierre, lo vas a prospectar, pero también lo vas a cerrar. Y no estamos a decir solamente, vete a prospectar, no, no, yo no te voy a tirar a la calle a prospectar o a las redes sociales, por decir así. Te voy a enseñar qué decir y hacer con el prospecto. Yo nunca había visto eso en ningún sitio. Que tú tengas una persona de tú a tú y le digas, mira, tú le vas a decir esto, esto, esto. O sea, y le vas a contestar aquello. Porque no es solamente decirte que lo haga, sino el cómo. El domingo pasado en la clínica que Luis hizo, wow, le voló la cabeza a todo el mundo. La verdad que si la gente dijo, sí, el ejercicio que hiciste con una de las afiliadas de prospectar en vivo, o como si ella fuera el prospecto, como si ella estuviera prospectando a Luis. Eso fue en vivo. O sea, como sucede en el mundo real. Exactamente. ¿Qué hacer con el prospecto y cerrar? Wow. Es una escuela de ventas y cierres online. Cuando atraes a una persona, vas a tener que hablar con ellos y tienes que saber exactamente qué es lo que, las preguntas que tienes que hacer para sacar información. Bueno, eso todo te lo vamos a enseñar. Es un proceso, pero está diseñado para cerrar y es la razón por la cual estamos nosotros cerrando. Pues 220 o 215 que he cerrado yo, tú 102, ya irá 72. Es porque este programa 30 por 90 nos ha ayudado sumamente. Oscar Gómez ya dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para ingresar? Oscar, lo que tienes que hacer es contactar a la persona que te invitó, a la persona que te invitó. Tienes que hablar con él porque esa es la persona que tiene el interés de ayudarte a ti ingresar a esta plataforma. Entonces, la persona que te invitó, con esa persona tienes que hablar porque aquí hay muchas personas que llegaron por invitaciones de líderes del Dream Team Guasanga. Entonces, además del programa de 30 por 90, tenemos capacitaciones de los hangouts. Si no sabes qué son los hangouts, te estás perdiendo, estás dejando dinero en la mesa de otro distribuidor, te lo garantizo. Coachings también personalizados, avanzados, capacitaciones para los nuevos guasangueros que llegan a la plataforma. Entonces, es una capacitación con Twina por 30 días. Pero aquí voy a soltar un bombazo, muchachos, porque hay un nuevo programa diseñado por Mariemma Torres y por este Frank Castellanos, que es un programa que lo vamos a implementar dentro del programa para principiantes que se llama Impacto Concentrado. De aquí a 90 días te va a ayudar a ti con el aceleramiento del crecimiento de tu blog y lo vamos a incorporar en el programa para principiantes porque da resultados, da resultados, te obliga a tomar acción. Entonces, algo que es sumamente poderoso, es algo que te va a ayudar a ti. Recuerda que el compromiso aquí es, y bueno, déjame decirte nuestra misión. Nuestra misión es crear la mejor escuela del marketing online y también esto es una oportunidad de negocio, muchachos. Aquí tú puedes ganar dinero si es que tú quieres ganar dinero, ¿no? Si estás ocupado ya con multinivel y estás contento con lo que estás haciendo, a lo mejor excelente, no hay ningún problema. Pero las personas que están aquí están buscando una manera de aprender y ganar dinero. Esto puede ser para ti, porque aquí nosotros podemos ayudarte a ganar dinero. Si tú traes a personas que ingresen a la plataforma de Guasanga, tú vas a ganar dinero. Pero este proyecto, al igual que el 3090, agrega valor y me tiene muy entusiasmado. Mira, presta atención a lo que te estoy enseñando aquí. Ya te dije que la plataforma de Guasanga, hay alguien tiene un micrófono prendidito ahí atrás. Vamos a apagarlo. Tenemos nosotros un calendario y muchas personas están diciendo, wow, esto está pero fenomenal, ¿no? Guasanga ya sabes que es una universidad, nosotros somos mentores, ¿no? Entonces tenemos gran apoyo. Todos los días se están haciendo de tres a cuatro sesiones de capacitaciones por personas que han obtenido resultados. Y muy buenos resultados. Si tú empiezas a ver todas las capacitaciones, todos los diferentes niveles, estamos hablando más de 64 sesiones de capacitaciones en vivo. Estas son en vivo. Entonces, poderosísimo. Aquí puedes ver todos los mentores. Aquí puedes ver todas las sesiones. Y aquí están todos los temas. Muy bien. Esto es algo que es sumamente organizado, nada improvisado, todos muy profesionales con el propósito de ayudarte a ti a obtener una transformación. Estamos todos comprometidos con tu éxito. Muy bien. Seguimos adelante. Vamos a hacerle clic. Entonces, ¿cuánto cuesta para ingresar al programa para principiantes? Entonces, pues yo dije 800 dólares, ¿te acuerdas? Ya era Monroy y Adalima, pues 800 dólares ya de una vez, por todo este apoyo, por todo este gran valor que nosotros estábamos aportando. Yo dije 800, me iban matando. Me iban matando al principio, ¿no? Y dice, no, ¿cómo vas a poder ir tú 800 dólares por esto? Aquí lo que nosotros queremos es ayudar a la gente. Vas a tener que reducir el precio. Y eso fue exactamente lo que nosotros hicimos. ¿Sabes qué? Ellos dijeron, bueno, vamos a bajar el precio, 2.99, 1.99. Y después se me ocurrió, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Vamos a darlo gratis. Vamos a darlo gratis para las personas.